CARRA Como oficial, pero muy curioso como la representa. Ya lo verás, ya lo verás. Mira, vemos el Carra Alejalde oficial. Ahí lo tenemos. Una publicación, cuento oficial del actor vasco Carra Alejalde, una publicación, no sigue a nadie, o sea, no le interesa seguir a nadie, pero tiene 1.807 seguidores esperando con ansia la segunda publicación. ¿Y tú puedes saber de qué fecha es eso? Lo sé. Porque mira, ese careto es de hace 20 años mínimo. Pero la publicación sé que es del 2016, aunque el careto sea de hace tiempo y lo utilizó para felicitar el año. Te lo digo en serio, que lo he visto. Una foto muy de Navidad, ¿eh? Les prometo que no tengo ni Facibus, ni Twinger, ni Instagram. No tengo nada de eso, creedme. Vas a flipar, Carra, porque he dicho vale, el oficial igual no está dando mucho material, pero he encontrado un club de fans que sí está dándole a los fans de Carra lo que están pidiendo. Entonces hay alguien que se hizo una cuenta en Instagram de club de fans de Carra Alejalde, que es esta persona. Para seguidores del actor Carra Alejalde, esta cuenta no la gestiona el actor. No, ni el actor ni nadie. O sea, ni hay publicaciones, ni siga a nadie, ni club de fans, nada. Menos que el oficial. Pero escucha... ¿Cómo lo ves? No, es que... No te da envidia. Total. Quiero estar ahí, en tu carro. Pero es que he investigado más y el chico, el chico hizo el club de fans también en Twitter. Y dije, será en Twitter más activo el chaval. Entonces, este es el Twitter. El Twitter de Carra Alejalde... Oye, pero tengo un montón de impostores. Tienes mogollón. No, pero este es un club de fans que, ojo, que ha escrito nada más y nada menos que estos tweets. Fíjate. 12 tweets. ¿Desde cuándo? Pues desde esta fecha. Desde mayo de 2014. No, pero una cosa, una cosa. Ojo, eh. No, pero esto... Esto es luctuoso. Es decir, si ahora yo, que no tenía ni pajolera de esto, me meto... Y esos 12 tweets dicen cosas... No. Que pueden ser... Esto... Como... No, porque él dice que es fan tuyo. O sea, dice... Esta cuenta no la gestiona el actor. Vale, bien. Y los 12 tweets digo... Hola. Eh... ¿Cómo follas en los baños de no sé qué? Es decir... Eh, no. No la gestiona el actor, pero me estás jodiendo. Me estás jodiendo clarísimamente. A estos tíos los voy a fundir. No te preocupes. ¿Sabes lo que puedes fundirle? Su siguiente proyecto, que en 2014 anunció el siguiente proyecto. Fíjate. El proyecto que puso página web próximamente. En 2014. Y podemos fundir la web cuando venga. Bueno... Oye, aprovechando que Garra tiene... Tiene una peli en el que su personaje se queda anclado en los 90. Tenemos un mito de los 80. Pepe y yo hemos nacido en el 82. Voy a proponeros un juego. Un juego que voy a explicar aquí. Venid aquí conmigo. Pasad la mesa, compañeros. Tenemos aquí unos objetos que pertenecen a los 90 y a los 80, ¿vale? Entonces, tenéis que decirme a qué década pertenece cada objeto. ¿Por dónde queréis empezar? Por ejemplo, la Viagra. La Viagra. La Viagra. Noventa. Ah... Sí. Eh, no te descojones. Que yo soy mal de Cialis. No te has quedado, ¿eh? Noventa. ¿Tú qué dices? Sí, sí, sí. Noventa. Creo que sí. Noventa. Ahí tenemos en la pantalla. Fijaos. Década 80, noventa. La Viagra es del año... O sea, la década de los... Noventa. ¡Noventa! Correcto. ¡Bien! Gracias por cierro de mí. La Game Boy. La Game Boy tiene Sabrina en la mano. Para mí es noventa también. ¿Para ti, Pepe? Sí, sí. Yo creo que estamos en el límite. ¿Cómo? Entre los ochenta y los noventa. Mira, estamos en el límite. Me lo ha puesto jodido. Claro, este está... Yo creo que... Noventa. Para mí más noventa. Tú dirías noventa. Altos ochentas. Tú dirías ochentas y noventa. Yo noventa. Yo noventa y siete. Fíjate lo que te digo. No, noventa. Noventa. O sea, Sabrina mantiene noventas, Carra y Pepe ochentas. Noventa. Vamos a ver de qué década es. La Game Boy es de... Los ochenta. Año ochenta y nueve. He dicho ochenta y siete. Sí, sí. Está cerquita. Año ochenta y nueve. El Casio. El relojito. ¿Este qué? Noventas o ochenta. Noventa. Es de los cuarenta, ¿no? Cuarenta. O ochenta. O ochenta también. O ochenta. Este sí. O ochenta. O ochenta también. Noventa. Es de los dos mil. Es de antes de ayer. Yo nunca, nunca, nunca lo dices. Si me dices de verdad que estamos entre ochenta y noventa. Eso es noventa. Pero no lo comas que es de hace. No, no. Me muero. ¿O ochenta o noventa? ¿Tú dirías? Digo noventa. Noventa. Tú, Pepe. Con muchas dudas, pero al principio los noventa. 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 Sí, sí. Masirol Boomer es de los 90. Venga, el último, ¿cuál queréis? ¿Cuál queréis de último? El móvil. Yo creo que no había todavía en los 80. ¿80 o 90? No había 90. ¿90 para ti, Sabrina? Digamos 90. ¿90 tú? 90, ¿está bien? Pues el Nokia 5210 es de la década de los 90. ¡Correcto! Muy bien, muy bien, muy bien. Finos, finos. ¡Gracias!